Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal, soy Lodim7 y bienvenidos a un nuevo video de reacción en el canal y bienvenidos a un video que me lo ha recomendado un suscriptor mío llamado Alastor Tdemo Radio Estudio y hoy vamos a reaccionar villanos, el atroz amanecer y si chicos, ya os acordáis de este video, que también me lo ha recomendado Alastor también que era un video muy divertido de una serie, bueno de una serie de otro país, bueno no se mucho de que es pero lo reaccionábamos ese hace ya tiempo y si me echó unas risas, que para qué así que bueno, vamos a ver si este nos echará unas buenas risas, así que bueno, empezamos en 3, 2, 1, play Ok, dale ¿Tuviste suficiente villana? Déjame explicar Largo La única razón por la que no estás en prisión es por lo mucho que disfruto derrotarte Hola Si, si, toda la gente le aclama y ella se lleva todo lo... todo lo sucio Asperosos son Blast y sus tontos fans Daría lo que fuera porque dejaran de molestar Black Hat ¡Ostras! 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 Bueno, no sé si lo habré dicho bien, pero bueno, ahí ponía Ale, ya está, lo desintegró, bam ¡Ostras! ¡Ay, ay! ¡Qué terrible! ¡Al fin! ¡Fue un trabajo excepcionalmente maravilloso, doctor! ¡Ay, joder! No sé qué decirle jefecito Pero muchas gracias Y otra cosa más What the fuck ¿Qué? Ah vale 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 Me creí que era el de verdad Pero bueno no Era el despertador Con la camisa ahí de la NASA ¿Quién era? El oso ¿Cómo se llamaba? Ah 505 505 ya me acuerdo Es oso Acuérdate de no limpiar la oficina de Black Hat O te va a mostrar tus ripas de nuevo Oh shit Habla vichano ¿Cuál es tu malvado plan? Desayuno ¿Desayuno? Vale ok Ahí me envían a todos los superhéroes al invierno Ah con demencia Oh la madre mía Oh shit Nunca Píllalos por siempre Pesacatúrica Las rejas no se pueden doblar No se fueran ¿Qué? ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso tío? ¿Qué narices? Buenos días que me siento chulo adorado ¿Qué le puedo servir? Ostras Menuda boca Aquí viene Ah vale Es el reflejo Y que la pobrecita no puede solo ¿Qué? 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 Oh shit No soy una llorona Es solo que no se puede razonar con él Siempre me molesta cuando intento cubrir el sol para que no me queme viva Ah vale vale Ella es de la oscuridad No de la iluminación No le voy a fallar mi señor jefecito chulo señor Eso espero doctor Por su propia Oh shit Míralo Es tan vil Tan malvado Recuérdame por qué estoy dejando este bombón solo Porque estamos en una misión Y no está solo Está con penumbra Fíjate Oh Oh Híjole Se acaba de convertir mi personaje favorito Atrelo Atrelo a Tiki Pero esto debería ser muy fácil Si logran apegarse totalmente a mi plan No necesitamos un tonto plan Solo tenemos que pasearle Eso súper trasero Al diablo Es más lo haré yo misma ¿Dónde está? Te explico demencia Para encontrar a un héroe Literalmente debe estar dentro de su cabeza Un momento Estacionarse en la estatua solo se puede el domingo Ya que logramos infiltrarnos en la ciudad Es que me río por cualquier tontería Es hora de intentar un plan Para vencer a Sondas Su atención porfa Primero Voy a rastrear su posición Segundo 505 me va a cubrir Tercero Demensa Mucho es tal que no estorba What? Sigan el plan y recuerden Deben tomarlo por sorpresa Que no les valga Como la última vez Que les tope Ay no Demencia se fue Ay no Demensa Fronteado Vas tomarte Ven y enfrentame Hija de la lagartija Que te acabo de decir Que te quedaras tierra Toma 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 El traje se me recuerda a Home Landlord No 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 quería un abrazo de oso A Home Landlord De que doy Toma Esto no cambia nada Toma Que narito Hola Ya verás Ay no Ya verás Afuera Uy dios Cuantas veces tengo que repetirlo Tienen Que seguir Mi plan Tu plan apesta Ay Pues claro Tu otra vez Otra vez Estás sentada La cabeza Esto es tu idioma El mío El mío El mío ya no No sé Ay Dios Black Hat Creo que vienen De regreso Entonces han de haber Terminado Si 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 Señor Black Hat Todo va De acuerdo al plan Ah Lo atraparon No Si 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 No para nada Cayo directito En nuestra trampa Hasta lo Vamos a Entegar Justo en la mansión Para que puedan Ver su derrota Insezona Que va No No la habéis capturado Es sencillo En un ratito Llegamos Ahí vamos Ahí vamos Y la villana Ahí Ahí Pero de que Estás hablando Que no te das cuenta Ya valimos Y todo porque Nos siguen Al pie De la letra Y plan Tan bonito Que me esfuerzo En hacer Nos siguen Lander Él Y nosotros Hombre Él Él Es El Sol Podría llamarse De cualquier cosa Pero lo llaman Él Nosotros Sabemos No 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 Si Hay Plan Bonito No 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 ¿Dónde Está? Sé que Los Contrato Para Deshacerse De Mi Son Blas Estás Estás Muy pesado Pachancito Págate Tornis Nadie sabía de mí Antes de llegar A ver Es que voy a perder Mi popularidad Solo porque penumbra Y unos cuantos ñoños Le temen a un bronceado Voy a acabar con ella Y con ustedes Nerds ¡No me digas! Porque llevo todo el día Buscando aplastarte Pensando en un plan Y haciendo que mi equipo Lo siga Pero creí que no me prestaban atención Y luego me di cuenta Que yo necesitaba ponerle atención a ellos ¡A Johncito! ¡Cúbrelo! ¡Suéltame, gordito! ¡No! 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 ¡Cuál es la diferencia! No es por chismoso Pero tipo que penumbra Y blanca Tase bonita pareja ¡Ouuh! ¡Ale! ¡Ya ha acabado con él! ¡No es por lo grande! ¡Enanos! ¡Así! ¡Ale! ¡Adiós! ¡Ay, cosita! ¡Impresionante! ¡Magnífico! Un minero he derrotado Para la señorita penumbra Finalmente tú y yo Vamos a tener una larga conversación ¡No! ¡No! ¡Gracias, Lord Blackhack! ¡Su equipo hizo un excelente trabajo! ¡Ahora puedo usar el poder de Son Blast Para crear una cura para mi condición! ¡Como puedo pagar tan maravilloso servicio! ¡Es que nariz! ¡Un placer hacer negocio! ¡Ven, señorita penumbra! ¡Ahora largo! ¡Adiós! 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 ¡Púdrete! ¡Ven, señorita penumbra! ¡Hicieron un trabajo excepcionalmente! ¡Mediocre! ¡Cómo se ha perdido la pata! ¡Era un vacío! ¡Un héroe! ¡Adiós dominios! ¡Creyeron que no me la había cruzado! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Cuál es el flanto! ¡A, a, a, a correr! Y ya está, ya se ha acabado, bueno, bueno, me ha impactado muchísimo, pero me ha hecho reír, es que me ha encantado, es que me ha encantado, así que bueno, ha estado muy divertido la animación, sí, sí, de Cartoon Network. También me recuerda también a otra serie esta, creo que era, ¿cómo se llamaba esa serie de animación? Igual que esta, ah sí, la Liga de los Supervillanos, sí, era ese título, sí, también, esa es la Liga de los Supervillanos, es como la copia de los villanos, el atroz del amanecer, pero en versión, la Liga de los Villanos, y sí, eso se trataba esa animación, bueno, si no lo conocéis, pero bueno, Así que bueno chicos, sin más, espero que les haya encantado de este vídeo, no olviden suscribirse para más, denle like, suscribiros, abajo tenéis cositas muy chulas e interesantes en los demás vídeos, abajo obviamente tenéis el vídeo en la descripción para que lo podáis verlo y se diviertan, así que bueno, sin nada más, nos vemos, bye. ¡Gracias!